En plenaria del Consejo Distrital fue aprobado el proyecto del Fondo de Infraestructura Educativa que permite la destinación de 50 mil millones de pesos para ser invertidos en adecuaciones en los planteles escolares durante los próximos cinco años. Alfonso Elhash, alcalde distrital, celebró esta decisión que les permitiría a los estudiantes tener garantías en la educación. Barranca Bermeja ha dado un paso histórico en tener el Fondo de Infraestructura Educativa, un fondo que tendrá más de 50 mil millones de pesos en los siguientes cinco años que permitirá ese atraso de infraestructura que tenemos ser pasado a la historia y tener unas aulas, unas baterías de baños, una infraestructura de los colegios que sabemos que ha estado deteriorada por la falta desafortunada de mantenimiento y de nuevas obras y que hoy, afortunadamente, con esta aprobación en un acuerdo que ha sido aprobado y que recoge todas las expectativas de la comunidad educativa para que realmente tengamos hoy los recursos y que todos los alcaldes y alcaldesas que lleguen a la ciudad tengan siempre la obligación de hacer esta inversión todos los años a los colegios de la ciudad. La Chiqui Santiago, presidente del Consejo Distrital, habló de lo que fue esta plenaria el pasado sábado donde el proyecto de acuerdo 009 de 2022 fue aprobado. Afirmó que la totalidad de los concejales le dieron un sí a la iniciativa y que se resaltó la importancia del mismo para invertir en la educación. Es una noticia importante, es un hecho histórico para Barranca Bermeja porque la inversión en educación ya no va a ser a voluntad de un gobierno de turno sino que a partir de la sanción de este acuerdo distrital va a tomar fuerza de ley es decir, vamos a tener un recurso fijo que será invertido en Barranca Bermeja hay fondo de seguridad, fondo para la cultura, fondo para el deporte y es importante que hoy el primer municipio del país tiene un fondo para la educación, especialmente para la infraestructura educativa. Este sería el primer proyecto de acuerdo de estas cualidades que se aprobarían en el país por eso los rectores del Instituto Técnico Superior de Comercio y John F. Kennedy agradecieron la gestión que les permitirá entregar calidad educativa a los estudiantes. Empezar a pagar la deuda histórica que tenía nuestros gobiernos con nuestros establecimientos educativos como quiera que es el primer fondo que se crea en el país en alguna entidad territorial certificada y segundo es el inicio, es la apertura de una política pública en materia educativa que va a permitir a corto, mediano y largo plazo mejorar las instalaciones nuestras que obviamente los ambientes escolares van a tener una repercusión en lo que nosotros siempre anhelamos como es la calidad de la educación. Agradecerle de verdad al Secretario de Educación por haber también sido receptivo cuando nosotros le presentamos la propuesta al señor alcalde también recibió esa propuesta como una propuesta pertinente para el sector educativo del municipio de Barranca Bermeja y al Consejo Distrital por haber llevado a cabo la sesión de la Comisión de Hacienda y la plenaria dándole aprobación a este proyecto y que queda para la sanción del señor rector. Desde el año 2020 se venía trabajando en esta propuesta que ya es un hecho en Barranca Bermeja y con la que alrededor de 40.000 estudiantes se verán beneficiados.